Creando listas de objetos En Unity con C Sharp, aparte de los arrays de longitud fija, uno de los esquemas más usados y más flexibles para tener colecciones de objetos es la clase List. Para utilizarla hay que incluir SystemCollectionsGeneric con una sentencia Using. Unity la incluye por defecto al crear un script. Podemos declarar una lista para contener cualquier tipo de objeto con esta sintaxis. La clase de objeto de la lista va entre estos signos de menor y mayor. Suponiendo que tenemos una clase y SSRObject, así declaramos una lista de nombre MyList para guardar objetos de esa clase. La forma de inicializarla es esta. Hace que sea una lista vacía. Los métodos más comunes permiten añadir un objeto a la lista y quitarlo de ella. El atributo Count nos dice cuántos elementos hay en la lista. 0 si está vacía. Para comprobar si un objeto está en la lista se puede usar el método Contains que devuelve verdadero si está el objeto buscado. Se puede poner el símbolo de negación lógica en la condición para comprobar si no está en la lista ese objeto. Tanto para utilizar un objeto de la lista para comprobar si está contenido en ella, la clase List utiliza un método para ver si dos objetos del tipo base son iguales. Suele ser conveniente definir ese método equals para comparar dos objetos de nuestra clase. Debe dar verdadero cuando son iguales. Muchas gracias. Gracias.